Colombia vive hoy un viacrucis que muchos anticiparon. El gobierno de Gustavo Petro ha resultado todo lo horrible que dijeron algunos y hasta más. Una de esas personas que nos levantó la bandera y nos advirtió lo que se avecinaba hace tiempo, lo tenemos hoy aquí con nosotros como invitado. Se trata de Diego Molano Aponte, candidato a la alcaldía de Bogotá y probablemente una de las personas que mejor conoce al petrismo porque vivió su descarnada crueldad de forma directa. También es un experto en urbanismo y específicamente en Bogotá, ciudad de la que fue concejal y en la que ha acumulado más de 30 años de experiencia en el sector público y también en el privado. Nos acompaña Diego porque está lanzando un libro que responde justamente a la pregunta que nos estamos haciendo millones de colombianos ante esa hecatombe a la que nos está llevando Gustavo Petro con su improvisación y destrucción del Estado de Derecho. La pregunta es ¿cómo vamos a salvar a Colombia? Yo no les voy a leer el libro pero la idea principal es que se requiere de una nueva derecha porque la actual se desconectó de la ciudadanía y no habla en su lenguaje, algo que es completamente cierto y lo estamos viendo en las recientes elecciones. Esa derecha, la actual, se mueve en un preocupante anacronismo y ha sido incapaz de oxigenarse, de entender una realidad de votante al que ya no solo se le puede hablar de seguridad y economía. Estos son temas muy importantes, claro que sí, pero que ya no calan lo suficiente como lo hacían antes. En este libro, en Reconstruir Bogotá para salvar a Colombia, Diego Molano hace unas reflexiones sobre esta nueva derecha y nos traza un camino muy claro y muy directo. Dice, por ejemplo, por qué se debe hacer política en las ciudades y no de la forma tradicional en la que creemos, sino desde la experiencia del urbanismo, que es al fin y al cabo, como él señala, cómo estas grandes urbes o medianas urbes van a ser sostenibles a lo largo y ancho del tiempo. Interesante cómo Molano explica la creciente importancia de las ciudades frente al poder nacional y señala, con mucha razón, que el verdadero poder de las ciudades no está en solo resolver problemas, sino también en ejercer una democracia real, participativa y efectiva. Y esto no es carreta. Los problemas de las ciudades no los puede resolver solamente el distrito o el estado. También se tiene que involucrar al sector privado, a los gremios, a las instituciones académicas, a los sectores ciudadanos, entre otros. Todo este esfuerzo de cambio deben liderarlo además unos nuevos líderes urbanos de los que él habla. ¿Qué es lo que tiene esta nueva derecha? Uno, visión a largo plazo. Dos, capacidad de respuesta. Tres, capacidad de ejecución. Cuatro, capacidad de generar consensos. ¿Y qué es lo que no debe tener esta nueva derecha? Que al parecer es justamente lo que es el gobierno hoy en día. Primero, gobernar ideológicamente. Segundo, incapacidad de ejecutar. Tercero, desconocer las dinámicas de las ciudades. A través de su libro, Diego Molano nos plantea una Bogotá, una Bogotá distinta, pensada desde una concepción conciliadora política. Y sobre todo, esto es lo que más me gustó, apropiándose de unas causas que uno creería exclusivas hoy de la izquierda. Que eso es lo que ha pasado. La izquierda se ha apropiado de muchos temas que la derecha se los dejó a ellos. Molano nos indica que la seguridad es vital, por supuesto, pero entendiendo la importancia del desarrollo humano y ambiental de los barrios, por ejemplo. habla de la importancia de la economía, pero con la utilización responsable de los recursos y siendo muy conscientes de la sostenibilidad ambiental. En fin, hay mucha tela que cortar en este libro, perdón. Así que los dejo con Daniel Briseño, quien está con Diego Molano, para que profundicen sobre este y muchos otros aspectos a una semana. Queda una semana de que votemos por un nuevo alcalde. Daniel, Diego es todo suyo. Bueno, muchas gracias a Diego Santos por esa introducción y estamos aquí con Diego Molano Ponte, una persona que conozco desde hace varios años ya, que está liderando un gran proceso de oposición, pero además una gran candidatura a la Alcaldía de Bogotá y quien hoy nos va a presentar aquí en exclusiva en lanzamiento de su segundo libro. ¿Es el segundo libro o es el primero? Es el tercero. ¿Ya es el tercero? Es el tercero. ¿Cuál fue el primero? Tenemos un libro que se llama Coordinación Intergencial y Transformación Social, que es toda la experiencia de trabajo social cuando estuvimos en la acción social de la presidencia. Luego el pasado, que se llama Bajo amenaza, en la cara oculta, el supuesto estallido social que golpeó a Colombia y este, que es reconstruir Bogotá para salvar a Colombia. Estuve leyendo varias páginas de ese libro y algo me llamó la atención y quiero empezar esta conversación con este, y es ¿qué es eso de la nueva derecha? Porque es un concepto que se ve mucho en redes sociales, todo el mundo habla de la nueva derecha. A mí me meten en grupos de WhatsApp que se llaman la nueva derecha, pero yo creo que la gente entienda ¿qué es eso de la nueva derecha? Este libro hace una reflexión sobre la dinámica urbana en Colombia y por qué hoy se debe hacer política en las ciudades. En pleno siglo XXI, el 70% de los seres humanos vamos a vivir en ciudades de más de 100 mil habitantes. En Colombia, el 80% de los ciudadanos vamos a vivir en ciudades en la próxima década. Y es el ámbito en donde hoy garantiza la humanidad, donde puede resolver los grandes problemas, pero además en donde enfrenta los mayores problemas, la contaminación, la inseguridad. Y un poco lo que he señalado en este libro es que la derecha se quedó con un discurso del pasado, hablando solo de seguridad y economía, y la nueva derecha tiene que entender una nueva realidad, tiene que hablar de otros temas. Y uno de los temas que tienen que hablar es entender cómo funcionan las ciudades. Diera uno la impresión en Colombia que la nueva derecha, al hablar de seguridad, siempre toca temas generales, globales, de derecha y economía, muy rurales algunos, y no ha entendido que hay una nueva clase urbana y unas nuevas ciudades que debe ser abordado. Y esa nueva derecha debe tener unos principios, unos valores de cómo abordar el tema urbano, porque hay una nueva clase urbana emergente en nuestro país y en América Latina. Pero entonces vamos a ir en orden porque se dice que es supremamente importante en esta nueva fase del mundo y de cambio, que yo creo que también tiene que ver mucho el tema de la pospandemia, las redes sociales y las dinámicas de vida, la concentración de población en las grandes ciudades. Y es, ¿cuáles son las prioridades que se debe tener o que debe tener esa nueva derecha para hacer política dentro de la ciudad? Porque usted dice en su primer capítulo que, y usted trata de explicar, ¿por qué debemos hacer política en las ciudades? Hoy lo que tenemos que entender es que el 70% de la población de Colombia vive en ciudades, unas ciudades que han cambiado mucho los últimos 20 años, en donde hay una clase vulnerable y media emergente que tiene otras necesidades. Voy a decirle varias cosas. Hoy la gente ya en las ciudades no pide salud, pide calidad en la salud. Hoy en la nueva ciudad, caso Bogotá, las coberturas de primaria y de educación secundaria son casi el 100%, las nuevas ciudadanos piden educación possecundaria, educación universitaria. Hoy hay sistemas de transporte público que movilizan a los ciudadanos, pero la gente ya está criticando la calidad en el servicio público, el costo del servicio público. Por ejemplo, el tema de los subsidios de transporte. Hoy los ciudadanos que reclaman una oferta cultural y una oferta de innovación y creatividad muy diferente a la que normalmente se discute, el tema ambiental y sostenibilidad se volvió parte de esa nueva agenda urbana. Entonces, pues es una nueva realidad. Y en las ciudades nos mezclamos una cantidad de culturas que vienen de las regiones, inicialmente alimentadas por la migración rural urbano, luego aumentados por el desplazamiento forzado y tenemos unas ciudades gigantes con unos problemas de barrios subnormales alrededor que se están incorporando a esas dinámicas urbanas y que necesariamente, y eso pone un cuestionamiento de fondo. Por ejemplo, en Colombia hoy se habla mucho de la reforma rural, la gran reforma. Es como una de las grandes reformas del gobierno. Claro, pero la gran reforma es la reforma urbana. Eso no se habla. La reforma urbana es cómo logra usted legalizar todos esos barrios subnormales que tiene la ciudad. Esa es una discusión de fondo cómo se va a hacer hacia el futuro en pleno siglo XXI esa reforma urbana. Empecemos entonces en algunas dinámicas que ya nos bajamos de la ciudad y nos bajamos a un eje central que es el barrio. Y el barrio pues para muchos es el eje de identificación, donde nace su familia, donde crecen, donde adquieren sus amigos de infancia. Pero ¿cuál es la importancia de esa estructura barrial? Porque yo lo que recuerdo es que la gobernancia dentro de los barrios son las juntas de acción comunal. Entonces uno ve que eran unos señores que se elegían con unas firmas y unos libros, pero uno nunca vio la importancia de la gobernancia a nivel barrial. ¿Cuál es esa importancia de la figura del barrio en todo este tema de la nueva derecha y las nuevas elecciones? Hoy la nueva derecha tiene que entender a nivel urbano el 60% de la población ya no vive en barrios. Antes lo normal era vivir en un barrio donde un presidente de una junta de acción comunal, unos ediles que se elegían allí alrededor de las presidentes de acción comunal. Hoy lo que es real es los conjuntos residenciales. Quienes mandan en los conjuntos residenciales que son apartamentos donde hay 2.000, 3.000 apartamentos, es el administrador y el celador. Y nadie entra allá. La dinámica en esas áreas cerradas y conjuntos residenciales es completamente diferente. Yo alguna vez fui a una asamblea en el barrio El Tintal, abajo, y una asamblea de 3.000 personas votaban todo democráticamente, electrónicamente. El administrador era el todo poderoso, era el que tomaba las decisiones, el que ponía la cuota, el que definía las normas de convivencia. Y esa es la realidad de muchos barrios, por ejemplo en Bogotá, en Bosa, y de hecho hoy los conjuntos de propiedad horizontal y el régimen de propiedad horizontal es obsoleto frente a las nuevas realidades. Usted no puede hacer nada, no puede invertir, de controlar a sus administradores es difícil y es la nueva realidad. Hoy las ollas de microtráfico ya no están en los parques, a veces están dentro de los conjuntos residenciales en apartamentos y la policía nunca entra. Entonces esa nueva realidad implica entender que la provisión de políticas de seguridad, la provisión de políticas de convivencia tiene que tender los barrios y conjuntos residenciales. Bueno, entonces aquí la pregunta es, tenemos unas nuevas dinámicas sociales, unas nuevas dinámicas urbanas, unas nuevas dinámicas de vivienda, porque sí, Bogotá hoy es una ciudad llena de rejas y de conjuntos cerrados. ¿Cómo repensar la democracia urbana? Es un capítulo en donde planteas unas estrategias y unos temas para repensarla. ¿Qué deberíamos hacer para que haya una nueva democracia urbana o qué debe cambiar? La democracia urbana que hemos planteado en este libro pasa primero por entender cuál es el rol del alcalde. Yo creo que hoy el papel más importante que tiene un servidor público son los alcaldes y los alcaldes que resuelven problemas en las ciudades. De hecho hay un libro que me inspiró mucho por escribir este libro que se llama Alcaldes gobiernan el mundo y esto es lo que estamos encontrando. La nueva democracia urbana tiene que ponerle mucha atención a quién elige como alcalde, que es un alcalde que no sólo tenga la capacidad de entender esa nueva dinámica, sino ejecutar y solucionar los problemas. Los grandes problemas de la humanidad hoy se resuelven en una ciudad. El problema de la movilidad se resuelve con un buen sistema de transporte público. El problema de la calidad del aire se resuelve en una ciudad. El problema de las basuras y la sostenibilidad se resuelve en una ciudad. El problema de la igualdad hoy se tiene que demostrar en la integración de los grupos diferentes, minoritarios y mayoritarios, se resuelve en las ciudades. Entonces, lo primero es la democracia urbana tiene que entender que la elección de alcaldes es tal vez la elección más importante en ese proceso. Lo segundo es cómo logras una participación en unos municipios y en unas ciudades donde la gente ya no tiene tiempo. Hoy tú vas a un municipio y la gente no trabaja, pero hoy tú, la gente trabaja 24 horas al día, 12 horas al día en una ciudad y no se ven necesariamente representados. Entonces, tiene que haber una nueva dinámica de participación para que los ciudadanos se puedan apropiar de su ciudad, puedan participar en los problemas de transporte público, en los problemas de seguridad y hay que utilizar tecnología, hay que utilizar horarios diferentes, hay que garantizar que se vean representados de una forma diferente. La gente no tiene tiempo de participar en una ciudad porque está todo el tiempo trabajando. Entonces, es necesario crear otros espacios de participación. Y lo tercero que señalamos en esa nueva democracia urbana es que tiene que haber unas representaciones diferentes. Yo voy a poner un ejemplo con el consejo. Un concejal en Bogotá representa toda la ciudad, pero al final sí tiene que rendir cuentas de qué barrio cambió, que es la gran diferencia entre, por ejemplo, en Nueva York o en Londres o en concejal responde por su localidad y específicamente ya usan ejercicios de localidad. O sea, que si la localidad no va bien, la comunidad le exige o porque no le llegó la seguridad o porque no le llegó la inversión. Hoy se difumina la responsabilidad cuando un concejal está con votación en todas las localidades y los ciudadanos no se sienten representados. Parte de lo que promovemos en el Libre es de haber una representación más local en donde el cabeza de esa democracia, que sea el concejal, representa una comunidad o representa un ente territorial o representa grupos transversales. Por ejemplo, movilizaciones como los animalistas deberían tener una representación. Los que tienen representación en el transporte debería haber una representación transversal y otras muy locales. Es parte de la reflexión que se hace en el libro. Claro, y ahí eso nos trae unos grandes retos porque es un tema constitucional. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la figura de los gobernadores. Yo creo que las gobernaciones son un papel que hay que comenzar a replantear y comenzar a eliminar porque los gobernadores hoy no son esenciales dentro de la institucionalidad. Y además, estoy de acuerdo con el tema de los concejales a nivel general y que deberían ser a nivel local, pero tenemos un problema desde la Constitución de 1990. Así es, pero esos son los temas que hay que repensar. Ahora, ¿cómo cambia esto la forma de hacer política? Porque si usted piensa en una ciudad y en una democracia, una nueva democracia urbana, en una democracia en donde se conecta y donde los ciudadanos participan de otra forma, ¿cambia la dinámica en la campaña electoral o usted seguiría en la misma estructura o en la misma política clásica en la que estamos acostumbrados en Bogotá? Yo creo que cambia en varias maneras. La forma de hacer política inicia en que los partidos deberían fijar, primero, cuál es su posición frente al tema urbano. Debería haber una gran agenda urbana. ¿Cuál es la agenda urbana? ¿Qué vamos a hacer con los sistemas de transporte público? En Colombia no tenemos una política de transporte público urbano. Hablamos de los buses del Transmilenio, siete sistemas de Transmilenio que están en las ciudades colombianas, pero ¿cuál es la política de movilidad urbana que tiene una ciudad? ¿Vamos a impulsar métodos? ¿Vamos a impulsar sistemas de transporte público? Hoy no hay una política nacional de desarrollo urbano. La segunda es, bueno, vamos a crear un país de ciudades con áreas metropolitanas. Por ejemplo, son siete u ocho áreas metropolitanas. ¿Cómo las vamos a desarrollar? Yo planteo en el libro el tema de las áreas metropolitanas. Hoy no ha tenido ningún desarrollo, excepto por lo que salió recientemente en el área metropolitana de Bogotá. Hay unas áreas metropolitanas, la del Distrito Especial de Cartagena, la del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Pero usted necesita comenzar a pensar una política nacional de qué hacen las áreas urbanas y cómo conecta esas áreas urbanas. Eso es una nueva dimensión para la política. Casi que el nuevo proyecto político de un partido que entienda que los ciudadanos vamos a vivir en ciudades debería ser Colombia, país de ciudades. Bueno, ¿cómo formamos el país de ciudades? Pero nosotros aún solo estamos discutiendo los temas de la reforma agraria y hasta ahora la destrucción de tierras, pero el 80% de la población vive en ciudades. Entonces, hoy, y eso son reflexiones de fondo, usted va a una ciudad como Bogotá, hay localidades en Suba donde hay más población afro que en muchos municipios del Chocó. Usted vaya a todo el borde del río Bogotá abajo, la cantidad de población venezolana hoy localizada en barrios completos puede ser mucho más grande que en algunos municipios de Venezuela. Entonces, usted tiene que comenzar a repensar esa política urbana desde el partido. Todo partido debería tener cuál es su agenda urbana y ese es un planteamiento grande. Y lo segundo, en el mecanismo de participación, es por supuesto que ustedes tengan y cada uno de los partidos tenga políticas cohesionadas para desarrollar a nivel local en esa visión urbana. Bueno, ¿cuál es el planteamiento de ordenamiento territorial? ¿Vamos a expandir las ciudades o vamos a densificar las ciudades? Ese es un gran debate y de hecho en Bogotá no lo hemos podido resolver, por eso tuvimos el último apriote por decreto, porque no se aceptó el de Peñalosa, no pasó, vino el de Claudia, pero esa es una definición a nivel global. Hay un, yo lo señalo en el libro, hay una, es Lomo Angel, quien se ganó un premio Nobel de Paz, básicamente donde dice en las países en vías de desarrollo, la gran apuesta es el desarrollo urbano, donde se densifican y se expanden las ciudades. Esa es una discusión de fondo que vamos a hacer nosotros. Esa discusión se volvió una cosa local, que define las ciudades, pero no está pensada a nivel nacional. Una de las grandes dinámicas cuando usted tiene una sociedad que tiene una clase urbana creciente que está disparada como está pasando hoy en Bogotá y en muchas partes del mundo, es el tema de la juventud. ¿Qué papel juega la juventud en esta nueva agenda urbana que plantea desde el libro? Yo lo escribo en el libro, especialmente en donde digo, Bogotá, una ciudad hecha pulso. En Bogotá hemos encontrado una, en Bogotá, uno, yo siempre que hago una reunión política, pregunto, ¿cuántos son de Bogotá? Por ahí el 50% levanta la mano. El otro 15% es de Boyacá, luego de Cundinamarca, de Tolima, de la costa. Hoy Bogotá es una ciudad multicultural y eso le pasa a casi todas nuestras ciudades. Y digo que se echa pulso porque llevamos dos o tres generaciones, los primeros muy originarios de cada ciudad, los segundos ya que expandieron, crecieron, y lo tercero es una nueva generación que tiene una mentalidad diferente, cree mucho en su condición urbana, pero tiene una mentalidad global. Usted hoy encuentra un joven en Ciudad Bolívar, un joven en Bosa, un joven en Osaquén, que se visten casi igual, que les gusta el mismo tipo de música, que tienen la misma cultura, pero además tienen un pensamiento global porque todos los días están expuestos a las redes sociales, a la comunicación y oyen la misma música, están conectados digitalmente, tienen otra mentalidad. Esos jóvenes tienen que ser interpretados en esa nueva realidad. Esos jóvenes piensan diferente su ritmo del tiempo, su apreciación por el trabajo, su apreciación, por ejemplo, ya no quieren carreras de cuatro o cinco años, quieren carreras de dos años y salir a trabajar y luego salir a volver a estudiar, quieren divertirse mucho más, quieren tiempo de ocio en las ciudades. Eso debe ser interpretado y es lo que se plantea. Y pareciera que ya no les interesa tanto la política, pero les gustan las causas urbanas. Tienen la causa animalista, la causa ambientalista, la causa de los derechos, la causa de la productividad. Entonces, en esa medida hay que interpretar esa nueva realidad. Y también planteo, en el libro que se ha hecho a pulso, es que es muy diferente la aproximación de la primera y la segunda generación y los jóvenes de esta generación. Los jóvenes, los papás de ellos vivían muy pendientes de su municipio y en las regiones. Esta tercera generación, ya no esta tercera generación, se considera urbana, está apropiada de su localidad y de todo su municipio, de toda la ciudad, pero está pensando en temas globales. Bueno, pues a mí me parece muy interesante el planteamiento, pero aquí va la pregunta esencial. ¿Cómo aterrizar esta nueva agenda urbana, estas grandes ideas, por ejemplo, a un plan de gobierno o cómo las aterriza usted al plan de gobierno que hoy le está planteando a Bogotá en su candidatura? Por eso, en el planteamiento de un alcalde que resuelve problemas, está la discusión de fondo. Oye, mire, derivamos esta situación, aquí no puede haber tanta ideología, tiene que resolver problemas. Primera, sistema multimodal de movilidad en Bogotá. Necesitamos metro, transmilenio, metrocables, diferentes sistemas sin tanta ideología. Las ciudades necesitan respuestas concretas. Eso es lo que hemos planteado en nuestro programa de gobierno. No hay tanta discusión que si el metro es elevado, que si el metro es subterráneo o no. Una ciudad necesita un sistema multimodal, con metro, con transporte público, con el transmilenio, con metrocables. Tema de fondo a resolver en nuestra propuesta, el subsidio urbano. No le está alcanzando a la gente el subsidio de transporte para vivir en Bogotá. Planteamos una solución y por eso, transmilenio, descuento 100% el fin de semana para que le alcance más a los ciudadanos. Tercer planteamiento de nuestro programa, que es novedoso, es el tema de ciudades que piensan en cómo ser mucho más eficientes en el desarrollo económico. Ciudades que no impongan impuestos, ciudades que bajen impuestos para que atraigan inversión, para que atraigan tecnología, que es lo que queremos desarrollar. Un urbanismo más sostenible. Entonces planteamos en el libro, de la nueva derecha no habla de medio ambiente. Practique el medio ambiente y hace temas concretos. Por ejemplo, movilidad eléctrica 100% para una ciudad. Y una agenda en movilidad eléctrica, que es el que planteamos. Proyectos de desarrollo urbano que mezclen lo ambiental con lo social y con lo sostenible. Por eso nosotros planteamos en el programa de gobierno, Río Bogotá, corazón de la sabana. Y es un río Bogotá descontaminado, un bosque de 20 kilómetros alrededor del río, pero empleo allí, localización de industrias bajando el impuesto. Y vivienda nueva, esa vivienda de coworking, esa vivienda que hace, que permite que los jóvenes vivan cerca del trabajo y no tengan que moverse alrededor de toda la ciudad, sino que sea un nuevo eje de desarrollo sostenible el río Bogotá. Ese es el tipo de planteamientos nuevos que planteamos de esta nueva derecha. Y una agenda de valores también. Por ejemplo, neutralidad educativa en materia de género y en materia política en la ciudad de Bogotá. Y cultural también. Y cultural también. Temas fundamentales, por ejemplo, alrededor de la familia, el papel de la familia, también lo defendemos en esta agenda. Bueno, ese es el libro, tercer libro de Diego Molano, candidato a la alcaldía de Bogotá, Reconstruir a Bogotá para salvar a Colombia. Una nueva agenda urbana que plantea unas prioridades, unas nuevas dinámicas desde la ciudad que se repliquen a nivel nacional. Y muchas gracias, pues, por habernos enseñado y hablado sobre esta publicación y cómo la puede conseguir la gente. Hoy está en Amazon con distribución de un dólar y comienza también a circular en un documento PDF a partir de esta semana, porque lo que queremos plantear precisamente es que Colombia no va bien. Colombia, con las políticas del presidente Petro que se han implementado, vamos a tener unas crisis, unas crisis muy grandes de seguridad, una crisis económica. Y son las ciudades y la gestión de las ciudades y los alcaldes de las ciudades los que pueden salvar a Colombia. En el caso de Bogotá decimos, Bogotá puede ser la tabla de salvación para Colombia si se mantiene una agenda de derecha urbana, de autoridad, de trabajo, de competitividad y sobre todo de seguridad para los ciudadanos. Bueno, y a todos los que nos vieron, no olviden compartir este programa. Aquí a Nexo les vamos a dejar el link del libro, lo vamos a adjuntar aquí en el video. Ustedes lo pueden descargar, ustedes lo pueden revisar, también lo pueden adquirir por un solo dólar en Amazon, pero también vamos a hacer que ustedes lo tengan en el PDF que ya va a rotar de forma gratuita. Así que los invito a que compartan este programa y recuerden, hay que salvar a Bogotá también para salvar a Colombia y eso comienza votando por buenos candidatos a la alcaldía como Diego Molano y obviamente al Consejo de Bogotá, Centro Democrático número 45. Y muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.